D-D-D-D-O D-D-O D-D-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay la incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y vuelve de un elixir que enciende sus motores Sale a la disco baila de una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendia, con la sangre ahí prendia Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdida Su sistema seductivo calentándose Viste que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal ente portándose Robótica en la pista está luciéndose Exhala a la disco baila de una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Dice Chequea como se menea Ella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga a la disco baila de una diva virtual Chequea como se menea Sencillo Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Algunos años luz Antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Oh 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 Oh